Música Amigos del Pato Televisión, estamos en el Espacio Sin Mano y siempre con alguna novedad, ¿no? En este caso, les vamos a mostrar un nuevo reel que ya está en el mercado para que todos ustedes lo puedan disfrutar Es el Caenán, en este caso yo tengo el 150HG, es un reel para derechos, también viene el 151HG Que es para zurdo, este modelo viene con 5 rulemanes, trae 5 rulemanes, lo que lo hace totalmente suave Tiene un diseño extremadamente nuevo y la capacidad de 130 yardas de 30 libras Si usted usa multifilamento, sobre todo el Power Pro que es la recomendación de Shimano Es un reel muy rápido, la recuperación 7, 2 a 1, tiene una excelente carga Es muy suave a la hora de tener que recuperar y tener que lanzar, lo que le hace un reel totalmente preciso Para hacer sobre todo pesca con artificiales La recomendación es que usted vaya a cualquier casa y lo pruebe Es realmente una maravilla, tiene un excelente sistema de frenado de reel Si ustedes pueden apreciar acá Este es el freno de carrete, un freno de estrella muy suave Lo hace extremadamente sensible a la hora de tener que pescar Seguramente en las peores condiciones, este reel le va a responder de la mejor manera Un grip anatómico, muy cómodo para poder trabajar Así que ya sabe, en las mejores casas del ramo Shimano, Caenán, una recomendación del Pato Televisión Para que usted lo disfrute en el reel pescando Es un reel excepcional ¡Gracias!